Ferneira y su novio coinciden con Hugo García y Alessia Robegno en Fashion Week. Hugo García partió hacia Nueva York hace varios días y se quedaría a vivir en esa ciudad con su nueva novia Alessia Robegno. Al mismo lugar llegó la ex del guerrero Maferneira y su enamorado. La divertida coincidencia entre la expareja se hizo evidente en historias de Instagram donde Hugo García se mostró muy emocionado de desfilar en el New York Fashion Week con su novia. El ex chico reality no dejó de publicar detalles de su día en Nueva York. Por su parte esa misma noche Maferneira contó a sus seguidores que sus vacaciones en California había terminado. Ella y su novio Ernesto Cavieses también viajaron a Nueva York. La pareja mostró detalles de su llegada a la Gran Manzana y se mostraron muy emocionados por comenzar a pasear en la ciudad. Alessia Robegno se lucieron en desfile en New York Fashion Week. La rompen la pareja del momento Alessia Robegno y Hugo García sorprendieron a todos sus fans al viajar a Estados Unidos para ser parte del New York Fashion Week. En dos meses se lucieron al desfilar con importantes modelos de la industria internacional. Hugo por primera vez participó de este gran evento de la moda en una de las ciudades más icónicas del mundo. Emocionado por codiarse con grandes personalidades de la moda, entre ellos reconocidos diseñadores, el ex chico reality publicó en su cuenta personal de Instagram imágenes del desfile que se realizó en Second Floor en Manhattan. También colgó fotos con su novia Alessia quien fue de gran ayuda para el modelo por su amplia trayectoria en eventos de moda. No te olvides suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.